¡Suscríbete al canal! Los americanos y les convenció de que la agencia de selecciones era la ideal para hacer las revistas de creepy e ir mantenerlas. Revistas que editaba Tutank y que podías ver autores españoles que estaban trabajando para Estados Unidos. Él fue el editor de justo los TVOs que yo leí en aquella época. Tutank solo es pionero en buscar trabajo para los españoles fuera del mercado español. No se arruinó, pero bueno, casi por su obsesión de editar lo que a él le gustaba. Me dijo, mira, Spiri, te he dado largas hasta ahora pero es que no te puedo pagar. O sea, era un hombre de una actividad frenética, un visionario y una de las personalidades más importantes de toda la historia del cómic.